Una nueva jornada de capacitación se realizó en La Dorada Caldas, Barranca Bermeja Santander, Ocaña, Norte de Santander, Aguachica y Valledupar en el Cesar. Locución para periodistas y trabajadores de la comunicación fue el tema desarrollado durante una semana. Son técnicas de creatividad vocal para que ellos desarrollen aún más las facultades que tienen y puedan entender una cuestión básica que se llama el ritmo en la voz hablada, para que cuando lean o hagan trabajos que impliquen la voz tenga matices, tenga mayores posibilidades de entonación, de tonos, de timbres. Con estas actividades se aporta el crecimiento personal y profesional de los comunicadores. Es muy importante que todos los trabajadores de la comunicación y periodistas puedan participar en estos eventos, que digamos son eventos a los que ellos pueden asistir sin ningún costo, reciben un beneficio en cuanto a la información que ellos reciben, que pueden aportar y fortalecer todas las capacidades que tienen como periodistas. Ejercicios prácticos y textos teóricos fueron bien recibidos por los asistentes. Muy bueno porque ya pues ya ha aprendido uno a conocer la tonalidad, el estilo de voz y sobre todo el calentamiento para la voz. Yo pienso que la Ruta del Sol, que con Sol están aportándole mucho al periodismo en el sur del departamento del Cesar, porque como quiera que sea uno necesita capacitarse, necesita ampliar más los conocimientos. Y eso es lo que ha venido haciendo esta concesionaria con el periodismo del municipio de Aguachique y del sur del departamento del Cesar. Ha sido muy interesante para quienes hacemos periodismo radial, la forma como podemos desempeñarnos cuando de informar de la opinión pública se trata. Así que con Chalo hemos aprendido hoy muchas cosas, incluyendo hasta el manejo de la voz, el manejo de la respiración, y esto nos da algunas ventajas para continuar practicando nuestra profesión. Realmente muy importante, un tema de mucha vigencia, que nos sirve a todos los comunicadores, porque aprendemos, repasamos y nos deslumbramos con conocimientos, aprendizajes muy de actualidad. Bueno, es la segunda vez que con este mismo equipo estamos realizando este tipo de capacitación. Muy buena porque ha sido mucho más práctica que teórica y ha sido importante porque en esta mañana que nos hemos regalado para seguir capacitándonos es recordar muchas cosas que de pronto en el pasado en la universidad habíamos visto y hoy estamos nuevamente recordándolas y otros ejercicios muy nuevos, muy interesantes para la profesión. Desde el año 2012 hasta la fecha, la concesionaria Ruta del Sol ha realizado nueve jornadas de capacitación con la asistencia de más de 800 periodistas que viven y trabajan en los municipios ubicados en la zona de influencia del Proyecto Vial.